Ay, papi, dame duro Como la amenaza Ella es una vampira Con la mente daña, su mirada me priva Ella es una vampira Ella es una vampira Con la mente daña, su mirada me priva Ella es una vampira Dime si conmigo tu amanecería Vamos a seguir jugando a la escondida Llama en fuego cuando te salga Végame, végame, que tu andas crecida Puchea ese bojo, juguemos a la lotería Si quieres traes a tus amigas Esta noche la potea de champán pa' arriba Pa' el jacuzzi yo te llevaría Tu sabes que tu andas bien crecida Puchea ese bojo, juguemos a la lotería Puchea ese bojo, juguemos a la lotería Yo es la que me atraparía Que te diera castigo de mañana o hasta el otro día Y de punta a punta cuando yo te comía En un minuto cuando tú te venía Esa carita de enferma que tú me ponía Si te llamas tú no le contestaría Baby ya tu andas bien crecida Puchea ese bojo, juguemos a la lotería Ella es una vampiría, ella es una vampiría Dime si conmigo tu amanecería Vamos a seguir juguemos a la lotería Vamos a seguir juguando a la escondía Tengo pali que nos vamos a fuegote Tú sabes al que todo eso rebote Muevelo suave, muevelo suave Al que todo eso rebote Ella es una vampiría Dime si conmigo tu amanecería Vamos a seguir juguando a la escondía Vamos a seguir juguando a la escondía Llamas en fuego cuando te seducía Suavecito que tú andas crecida Puchea ese bojo, juguemos a la lotería Puchea ese bojo, men Puchea ese bojo No te valoras, men Puchea ese bojo Puchea ese bojo, men Puchea ese bojo Puchea ese bojo No te valoras, men Puchea ese bojo Ella es una vampiri, dime si conmigo tu amanecería Vamos a seguir jugando a la escondida Vamos a seguir jugando a la escondida Tenemos la amenaza, el truque es dueño de los trucos Una nueva fórmula